Fue una diligencia intensa la cumplida por las autoridades en el desalojo de brisas de fertilizantes predio ocupado por las vías de hecho por familias que aducen la falta de techo. La misma Sijín y el CTI fueron testigos que vinieron a hacer los levantamientos pertinentes y hoy vienen y nos atropellan de esa manera porque ahí hay un criadero de mejor hecho de todas las cosas que ya no les puedo explicar porque ya todos los barranqueños lo saben. Hoy les solicitamos respetuosamente a esta comunidad que tenemos esta protesta pacífica aquí en el sector de obras públicas con el fin de sentarnos a una negociación y que nos respondan por los daños y perjuicios que nos han causado hasta el momento. Ese argumento, la falta de una vivienda propia, motivó la reacción de oposición a la diligencia de desalojo. El abuso por parte de los uniformados existió de tal manera que hasta los derechos humanos y personas de la defensoría que vinieron los agredieron, fueron agredidos por parte de ellos así mismo fuimos agredidos nosotros porque a nosotros nos amenazaron que si no salíamos de inmediato nos iban a judicializar. Para el cumplimiento del desalojo hubo el cierre de vías en el sector de obras públicas lugar en el que en horas de la noche del jueves fue tensa la situación de orden público. En estos momentos también vamos a proceder a verificar la situación de los capturados que hasta el momento se han generado producto de esta intervención. Nos informa que son siete los capturados, vamos a desplazarnos para verificar sus condiciones, cuál es el estado del proceso como tal, qué ha pasado, cuáles son los delitos, si es el caso, si se van a imputar y pues los mantendremos informados. Al final la normalidad retornó al lugar de los hechos, mas no la preocupación ciudadana ante lo que pueda ocurrir allí en el corto o mediano plazo. ¡Gracias!